qué onda pandilla bienvenidos a su canal arte caracol los saluda su amigo el brujo esperando se encuentren de lo mejor y como ya se nos hizo costumbre hoy es lunes y vamos a subir un modelo sencillito ya saben para la pandilla que apenas está comenzando en esto de los nudos y esta viene muy bien porque vamos a practicar nudos a la derecha y nudos a la izquierda para que vayamos viendo y entendiendo un poquito cómo es que van funcionando nuestros hilos guía y bueno pandilla ya saben que para no ser tan largo el vídeo solamente me resta hacerles la invitación a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos los vídeos que voy a seguir subiendo no olviden apoyarme compartiendo el vídeo con sus comentarios y su like que para el canal son de muchísima ayuda y bueno pandilla sin más que decir vamos a comenzar bien aquí comenzaremos con esta es de 60 centímetros cada hebra o sea que tengo 60 centímetros aquí y 60 centímetros acá vamos a dejar nuestros 10 centímetros que son los que dejamos para el ajustable y la colocamos en la tablita que lo tenemos en la tablita vamos a hacer nuestro nudo por arriba de esta manera ya saben que son dos nudos 1 y 2 bien ahora vamos a meter una hebra más larga esta es de 90 centímetros de este lado y 90 centímetros de este lado la vamos a poner de esta manera la pasamos por aquí abajo damos la vuelta y por aquí sacamos estas dos hebras lo acomodamos en su lugar y ahora lo que vamos a hacer es con esta vamos a tejer de regreso o sea hacia la izquierda vamos a hacer dos nudos y 2 y de este lado esta va a ser mi guía vamos a hacer con esta la vamos a pasar acá vamos a hacer un nudo a la derecha y uno a la izquierda uno a la derecha y regresamos con un nudo a la izquierda ya que lo tenemos así ahora vamos a hacer dos nudos de regreso o sea dos nudos a la derecha y no 1 y 2 ahora aquí ya lo vamos a cerrar es siempre agarren una guía por ejemplo vamos a agarrar esta que viene del lado derecho siempre va a ser la guía y este siempre lo va a amarrar el izquierdo siempre va a amarrar a amarrar al derecho siempre y lo cerramos de esta manera vale esto es para que concuerden nuestras guías ya lo van a ir viendo poco a poco y volvemos a hacer lo mismo esta va a amarrar a esta dos veces a la derecha 2 y dos veces a la izquierda 1 y 2 de este lado el punto invertido ya saben 2 a la izquierda y 2 a la derecha y aquí volvemos a cerrar igual recuerden que estamos usando la derecha de guía de esta manera y prácticamente esta va a ser mi secuencia para toda la pulsera vamos a seguir haciendo esto hasta tener aproximadamente 15 centímetros y viene una vez que tengo entre 15 y 16 centímetros de punta a punta ya vamos a hacer nuestro entorchado bien lo que vamos a hacer es con estas dos vamos a irlas enrollando en lo que vamos a hacer es ir entorchando hacia el sentido en donde viene de por ciento horchado el hilo o sea hacia este lado ya que si lo hacemos hacia el otro lado se va a abrir entonces queremos que se apriete vamos a entorchar esta y también esta bien ya que lo tenemos entorchado vamos a hacer solamente un nudo y ya que tenemos nuestro nudo ya podemos soltarlo y solito se va a enredar mi hilo vamos a hacer lo mismo del otro lado para terminar con el nudito ajustable bien ya aquí corte y que me todos los excedentes y ahora solamente es cosa de cruzar estas así y las vamos a amarrar las dos juntas con otro tramo de hilo lo que vamos a hacer es esto vamos a ponerlo hacia la mitad pasamos por aquí abajo y la sacamos por esta parte para que nos queden ya estas dos juntas lo apretamos y de este lado vamos a pasar por aquí abajo por abajo y entra aquí ahora por arriba y da la vuelta para salir de este lado y volvemos a repetir esto mismo y listo aquí ya podemos cortar y quemar de esta manera tendremos lista nuestra pulsera ajustable si se dieron cuenta es un modelo realmente muy sencillo pero que nos enseña mucho para poder ir viendo cómo vamos manejando las guías y los nudos a la derecha y a la izquierda y bueno pandilla esto fue todo por el día de hoy nos vemos en los siguientes vídeos cambio y fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!